¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? Aparecen esculturas de esta manera, sobre todo en el bosque, en la naturaleza. ¿Qué es la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción? ¿Qué es la construcción de la construcción? Gracias por ver el video.